Descubre el auténtico sabor del caribe con cazabe ester. Un cazabe 100% natural, sin gluten y lleno de tradición. Perfecto para acompañar tus comidas o disfrutar como un snack saludable y crujiente. Elaborado artesanalmente con ingredientes frescos y de calidad. Llama ahora al 809-866-5377 y lleva el auténtico sabor dominicano a tu mesa. Cazabe ester, tradición en cada bocado.